La asistencia de los jóvenes que acuden para completar su proceso de inscripción ha fluido sin contratiempos durante la primera semana de guardias implementadas, señalaron responsables del Departamento de Control Escolar de distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Laura Imelda Ruiz Reyes, encargada del Departamento de Control Escolar de la Preparatoria Zapata, informó que tanto a los jóvenes como a los padres de familia se les está atendiendo en ventanilla y por diferentes medios para orientarlos e invitarlos a que concluyan su trámite. Las compañeras del departamento están para apoyarlos, incluso subirles su expediente en caso de que ellos no tengan acceso a una computadora o simplemente no entiendan la manera en la que se debe subir el expediente. Asimismo, Samuel Bojorquez Félix y Valentín Casillas, coordinadores de esta área de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Psicología respectivamente, mencionaron que están trabajando en equipo para dar una atención inmediata a los jóvenes. Está muy bien en el sentido de que los chicos puedan venir, puedan completar su proceso, porque por lo general son los chicos de no ingresos que tienen muchas preguntas, los que tienen más dudas, los que tienen problemas a veces para subir sus documentos. Nos organizamos para tener guardias y estar aquí, tener personal en ventanilla para todo aquel alumno que viene. El apoyo que les damos es asesoría desde un inicio, incluso si no tienen algún problema para escanear sus documentos, los convocamos a que los traigan de manera física. Nosotros los apoyamos escaneándolos, revisamos y tratamos de que ya el alumno se vaya con el expediente o el proceso totalmente completo en espera solamente de una inscripción posteriormente. Por su parte, el responsable de control escolar de la Facultad de Arquitectura, Carlos Alberto Valdés, declaró que cada plantel de la institución ha hecho difusión a través de las redes sociales acerca de los horarios de atención en ventanilla y de los demás medios disponibles para solicitar ayuda. Sí hemos tenido buenos resultados con ellos. Esperemos que en estas vacaciones, que vamos a estar hasta el 29 de julio trabajando, lograr que casi el 100% de los alumnos tengan su ficha de inscripción pagada. Los trabajadores universitarios hicieron un llamado a aquellos jóvenes que aún no han culminado su proceso a completar su expediente, a realizar el pago de inscripción antes del 29 de julio, así como a acudir a control escolar de su unidad académica, donde se les brindará la atención para que concluyan su trámite. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa